Y venimos además de hacer un chequeo de inspección en las instalaciones a establecer una serie de acuerdos que se llegaron en el Museo Gran Mariscal de Ayacucho donde se estableció una mesa de carácter interinstitucional a nivel de la seguridad para abarcar todo lo que es el operativo Carnaval 2015 y entre uno de los acuerdos fue el aspecto de la bienvenida a los temporadistas, al Estado la parte de la seguridad y seguimiento evidentemente de todo lo que son servicios públicos y dentro de ese servicio nos corresponde la Defensoría todo lo que son los terminales marítimos, aéreos y terrestres de aquí del Estado ¿Qué se busca con esta actividad? Bueno, lo que se busca es que evidentemente dar el mejor servicio y el confort para aquellas personas que toman como destino turístico el Estado Sucre Bueno, a nivel de todo lo que es el conglomerado del Estado, los 15 municipios, hay un despliegue de hecho a nivel de la ciudad de Cumaná, todo el personal de la Defensoría Delegada de aquí del Estado Sucre está desplegado, como en este momento está el ciudadano Defensor Delegado del Estado, el doctor Florencio Contreras en el municipio Rivero, específicamente en la comunidad de Las Manoas también con una actividad de este tipo, el cual después se va a trasladar hasta la ciudad de Carúpano para evidentemente él personalmente chequear todo lo que es la situación de terminales y todo esto Bueno, inicialmente arrancamos desde este terminal, terminal terrestre posteriormente vamos al terminal aéreo y después al terminal marítimo Lo que buscamos básicamente es cumplir una misión que tenemos por ejemplo, desde el punto de los servicios públicos evidentemente tengo entendido que el ciudadano gobernador, el ciudadano alcalde andan en un despliegue a nivel de todo lo que es el mantenimiento de servicios públicos evidentemente a nosotros la Defensoría del Pueblo como competencia en cuanto a la vigilancia, seguimiento y promoción de los derechos humanos todo lo que es el derecho a la salud es un derecho humano fundamental y por ende a nosotros nos corresponde, como lo dijo en días anteriores el ciudadano defensor nacional, lo que es la vigilancia de todos los servicios públicos de manera muy estricta para su fiel cumplimiento Siguiendo alineamientos para fortalecer el respaldo que le vamos a dar y la seguridad que le estamos dando a todos los pasajeros que van a utilizar estas instalaciones durante los azuetos de carnaval se ha hecho un operativo en conjunto, la Defensoría del Pueblo está ahorita haciendo unas inspecciones tanto en el terminal de pasajeros como en el terminal de ferry y en el aeropuerto en el día de hoy es por eso que le damos la bienvenida y bienvenidos a hacer la inspección de lo que en esta nueva administración que tenemos en el terminal de pasajeros que estamos llevando a cabo a través de los alineamientos de nuestro alcalde David Velasquez y mejorando todo el sistema que tiene esta instalación que a través de cuarenta y tantos años no se le venía haciendo nada Es importante destacar que nada de los operativos que hagamos van a ser efectivos si no hay la colaboración y el apoyo de la comunidad Es importante que la comunidad sepa que el sentido común el resguardo de su propia seguridad ayuda a que cualquier procedimiento y cualquier operativo sea dado con fin término Gracias Gracias